¡Ah! Maestro, ¿es necesario esforzarse? Podemos pasar todo el tiempo durmiendo y descansar si estamos cansados. Pero lo más triste en la vida es pensar, yo habría podido. Habría podido ser mejor que ahora. Habría podido perseguir el amor verdadero. Habría podido aprovechar la oportunidad. Los esfuerzos en la vida los hacemos para evitar las tristezas. Y los yo habría podido que te surgirán en el futuro. ¡Gracias!